Un curso de milagros libro de ejercicios primera parte Lección 167 Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios No existen diferentes clases de vida Pues la vida es como la verdad, no admite grados Es la única condición que todo lo que Dios creó comparte Y al igual que todos, sus pensamientos no tiene opuesto La muerte no existe porque lo que Dios creó comparte su vida La muerte no existe porque Dios no tiene opuestos La muerte no existe porque el Padre y el Hijo son uno Un comentario nada más Aquí, la vida no tiene grados Entiendo ahora que el grado sería estoy vivo o estoy muerto Sería la diferencia de grado Pero si la energía no se destruye sino que se transforma Es una sola y es eterna Por lo tanto no existe la muerte En este mundo parece haber un estado que es lo opuesto a la vida Tú lo llamas muerte Sin embargo, hemos aprendido que la idea de la muerte adopta muchas formas Es la idea subyacente a todos los pensamientos que no son de suprema felicidad Es la alarma a la que respondes cuando reaccionas de cualquier forma que no sea con perfecta alegría Todo pesar, sensación de pérdida, ansiedad, sufrimiento y dolor E incluso el más leve suspiro de cansancio Cualquier ligera incomodidad o fruncimiento de ceño Dan testimonio de la muerte Por lo tanto, niegan que vives Nos detenemos un momentico aquí en lo de la alarma Fíjate que el cuerpo tiene un sistema de alarmas Que es la respuesta ante el estrés Que se dispara exactamente cuando el ego cree que está en peligro de sobrevivencia Y la otra idea interesante de este párrafo 2 Es que cualquier emoción o sentimiento que no sea de perfecta alegría Es que estamos en presencia de una forma de muerte Y la verdad es que es cierto Porque todo lo que no sea alegría es miedo Y eso hace que nuestro cuerpo se deteriore Y pues dura menos Y llegamos a lo que nosotros creemos que es la muerte Que es la disolución del cuerpo Vamos con el párrafo 3 Tú crees que la muerte es algo que solo tiene que ver con el cuerpo Sin embargo, es solo una idea Y no tiene nada que ver con lo que se considera físico Los pensamientos se encuentran en la mente Estos pueden aplicarse según lo dicte la mente Y es en su punto de origen donde debe efectuarse el cambio Si es que este ha de tener lugar Las ideas no abandonan su fuente El énfasis que este curso ha puesto en esta idea Se debe al papel central que ocupa En nuestros intentos de que cambies de parecer con respecto a ti mismo Es la razón de que puedes curar Es la causa de la curación Es la razón de que no puedas morir Su veracidad te estableció como uno con Dios Y Dios no puede morir Entonces como dice el curso Tu cuerpo será útil hasta que sea necesario para el propósito que tienes aquí Una vez que no sea útil Se le desecha y se deja ahí tranquilito Como dice una amiga mía Lo dejo en el parqueadero Lo dejo en el estacionamiento Y tú sigues existiendo La muerte es el pensamiento de que estás separado de tu creador Es la creencia de que las condiciones cambian Y de que las emociones varían Debido a causas que no están bajo tu control Que no son obra tuya Y de que tú jamás puedes cambiar Es la creencia fija De que las ideas pueden abandonar su fuente Y adquirir cualidades que ésta no posee Convirtiéndose así En algo diferente de su origen Aparte de éste En lo relativo a su naturaleza Así como en lo relativo al tiempo A la distancia y a la forma Bueno, esa idea es interesante De que los pensamientos no abandonan su fuente Y si yo lo veo desde la divinidad Por eso es que estamos conectados con Dios Porque tú eres un pensamiento de Dios Tú estás conectado con la fuente Y no puedes dejar de estar conectado Lo que puedes es bloquear la comunicación Eso es otra cosa Y con el ego es igualito Este mundo El mundo que vemos Es el efecto de una causa De una fuente Que es nuestra mente Como las ideas no abandonan su fuente Si yo cambio Mi mente Que es la fuente del mundo Cambia el mundo Voy con el párrafo 5 La muerte no puede proceder de la vida Las ideas permanecen Las ideas permanecen unidas a su fuente Pueden extender todo lo que su fuente contiene En este sentido Pueden ir mucho más allá de sí mismas Pero no pueden dar origen A lo que jamás se les dio Tal como fueron concebidas Tal como fueron concebidas Así será como ellas a su vez conciban Tal como nacieron Así es como darán a luz Y de allí De donde provinieron Allí mismo regresarán Eso nos queda claro Con los dos El mundo Nosotros podemos generar Situaciones en el mundo Pero la fuente Es la mente Y yo como ser de luz Y tú como ser de luz Y todos los seres vivos Que existen La arañita El pez La culebra Las plantas El aire Todos Los seres Que tienen vida Provienen De la fuente Aunque usted no lo crea Continuamos Con el punto 6 La mente Puede pensar Que duerme Pero eso es todo No puede Cambiar Su estado De vigilia No puede Hacer un cuerpo Ni tampoco Habitar En un cuerpo Lo que es Ajeno a la mente No existe Porque no tiene Una fuente La mente Crea Todas las cosas Que existen Pero no puede Otorgarles Los atributos Que no posee Ni tampoco Cambiar Su propio Estado Eterno De plena Conciencia No puede No puede Dar lugar A lo físico Lo que parece Morir No es Sino La señal De que la mente Está dormida Entonces Un comentario Sobre esto De que la mente No puede Construir Un cuerpo Ni tampoco Habitar En un cuerpo Les dejo Ese pensamiento Voy con el párrafo 7 Lo opuesto A la vida Tan solo puede ser Otra forma De vida Vuelvo a leer esto Lo opuesto A la vida Tan solo puede ser Otra forma De vida Como tal Se puede reconciliar Con lo que la creó Porque no es Realmente Un opuesto Su forma Puede cambiar Así como Aparentar ser Lo que no es Más la mente Es mente Tanto si está Dormida Despierta Como dormida Perdón No es lo opuesto A nada Que ella misma Haya creado Ni a lo que parece Hacer Mientras cree Estar dormida Dios Solo crea Mentes despiertas Él no duerme Y sus creaciones No pueden poseer Algo Que él No les confiera Ni dar lugar A condiciones Que él No comparte Con ellas El pensamiento De muerte No es Lo opuesto A los pensamientos De vida Libres para siempre De toda oposición Los pensamientos De Dios Son eternamente Inmutables Y tienen El poder De extenderse Inmutablemente Para siempre Para siempre Aunque dentro De sí Mismo Pues son Omnipresentes Los pensamientos De Dios Que somos Nosotros Somos Inmutables Y nos Y nos Extendemos Dentro De nosotros Mismos Ya Voy con el Nueve Lo que parece ser Lo opuesto a la vida Es meramente un sueño Cuando la mente Elige ser Lo que no es Y asumir un poder Que le es ajeno Y que no posee Un estado foráneo Al que no puede adaptarse O una condición falsa Que no forma parte De su fuente Simplemente parece Que se va a dormir Por un rato Y sueña Al tiempo Un intervalo En el que Lo que parece Acontecer En realidad Nunca ha sucedido Los cambios Ocurridos Carecen De fundamento Y los acontecimientos Que parecen Tener lugar No están En ninguna parte Cuando la mente Despierta Sencillamente Continúa siendo Como siempre fue Disculpen Que me ría Un poco De mis cosas Porque yo digo Como que tanto Valor Que uno Le da O que yo le doy A las situaciones De la vida Y nada de esto Existe Es decir Todo esto Es un sueño Y cuando Nos despertemos Simplemente Nos pasa Como cuando Tú estás Durmiendo En este sueño Y en la mañana Te despiertas Y ya El sueño Se fumó Lo que ocurrió A veces Ni siquiera Lo recordamos Y si acaso Logramos recordar algo Son fracciones De segundos Entonces La pregunta Que yo me hago Es ¿Por qué le damos Tanto valor A lo que aquí Sucede? Si como dice el libro No le podemos Dar valor A lo que no Lo tiene Y darle valor A lo que sí Tiene valor Es decir ¿Qué es lo que Tiene valor? Ser feliz Por eso estamos aquí Y esa es como La medicina Para poder Recuperarnos A mí me encanta Mucho La gente Chistosa Porque Es como No tomarse La vida Demasiado En serio Pero no es El chiste Por ocultar La tristeza Sino Porque bueno Como que uno Se ríe De las cosas Que suceden Para que veamos Lo efímero Hasta hace Algunos días Nosotros estábamos Súper Preocupados Por el COVID Y sin embargo Ya cambiaron El interruptor Los medios De comunicación Ahora Y están ocupados De otra cosa Como que eso No les dio Resultado Al desorden Mundial Y ahora Vamos a ensayar Otro tipo De cosas Para generar Miedo Y para generar Terror Entonces no le demos Importancia a eso Como decía Alguien En mi pueblo Si el mal Tiene cura Porque te apuras Y si no tiene cura Porque te apuras Entonces Tranquilos Es Y quizás En ese estar Tranquilos Vamos a ver Que conseguimos La solución Entonces Aquí dice Lo que parece ser Lo opuesto A la vida Es meramente Un sueño A la vida De Dios En el sentido De que esa vida Es inmutable No cambia Es inalterable Y su estado Es de permanente Paz Vamos con el párrafo 10 Seamos hoy Criaturas de la verdad Y no neguemos Nuestro santo patrimonio Nuestra vida No es Como nos La imaginamos ¿Quién podría Cambiar la vida Solo porque Cierre los ojos O porque Haga de sí mismo Lo que no es Al estar dormido Y ver en sueños Algo opuesto A lo que Él es Hoy No pediremos La muerte En ninguna De sus formas Tampoco dejaremos Que ni siquiera Por un instante Cosas imaginarias Que aparentemente Se oponen A la vida Moran Allí donde Dios mismo Estableció El pensamiento De vida eterna ¿Dónde estableció Ese pensamiento Dios? Me pregunto En tu mente Allí está Hoy Procuraremos Mantener Su santo Hogar Tal como Él lo estableció Y como Su voluntad Dispone Que sea Eternamente Él es Dueño Y señor De lo que Hoy Pensamos Y en sus Pensamientos Que son Sus hijos Que no tienen Opuesto Entenderemos Que solo Hay una vida Y esa es la vida Que compartimos Con él Con toda la creación Así como Con sus pensamientos Los cuales Él creó Como una Unidad de vida Que no puede Separarse Con la muerte Ni abandonar La fuente De vida De donde Provino Compartimos Una sola vida Porque tenemos Una sola fuente Desde la que Nos llega A la perfección La cual Permanece Por siempre En las Santas mentes Que él Creó Perfectas Somos Ahora Tal como Siempre Hemos sido Y como Seremos Siempre La mente Que duerme No puede Sino Despertar Según Ve Su propia Perfección Reflejando Al señor De la vida Tan perfectamente Que se funde Con lo que allí Se ve reflejado Y ahora Ya no es un simple reflejo Sino que se convierte En aquello que refleja Y en la luz Que hace que el reflejo Sea posible La visión Es decir La visión De tu mente Que ve la luz Deja De ser Necesaria La visión Deja ahora De ser Necesaria Y oye Lo que viene aquí Es el único sitio Del libro Donde he conseguido Lo que es Una mente Despierta De aquí Tome yo Lo que es Despertar Porque Si tu te metes En internet Ves los pasos Del despertar Que hace una mente Cuando esta despierta Pero Yo con el libro Entendí Que si tu Despiertas No puedes Estar en este nivel Es decir Tu no puedes Estar en FM Y en AM En la radio O estas en uno O estas en otro Pero no podemos Estar en este mundo De ilusión Una vez que hayamos Despertado Y vamos a ver Que es despertar Dice aquí Mira Una mente despierta Es aquella que conoce Su fuente Su ser Y su santidad Volvemos Conoce su fuente Si conoce que su fuente Es Dios Pero la siente No es que la conozco Intelectualmente Con el ego No La siento Y estoy seguro Conoce su ser ¿Cuál es su ser? Cristo Pero para conocer A Cristo Mis queridos Y queridas hermanas Y hermanos Para conocer A Cristo Se requiere Que hayamos Perdonado Más nada Porque un solo hermano A quien no hemos Perdonado Significa Una fractura En la unidad Y eso no es posible Entonces Conocer a Cristo Implica La aceptación De ese hermano Y vuelvo otra vez Con algo Que apareció En mi mente Es decir El curso señala Que nosotros No podemos Sentir miedo Y ahora Yo lo comprendo Porque cuando Yo siento miedo Significa Que no estoy Confiando en Dios Si yo tuviera La certeza Como dice De quien camina A mi lado Yo no sentiría miedo Pero de alguna manera Cuando yo le doy Poder al ego Pa Aparece el miedo Y ahí aparece La brecha Ya Entonces Yo no puedo Tenerle miedo A una culebra No le puedo Tener miedo A un sapo No le puedo Tener miedo A una cucarachita Son nuestros hermanos Entonces Date cuenta De que Todo el mundo Implica La expresión De nuestro ser De la mente Crística Por eso Se señala Que la mente Crística Es La conciencia De la perfecta Unicidad Y por eso Jesús Aquí en el libro Dice Cuando a mí me crucificaron Tú estabas conmigo Por supuesto Que estábamos ahí Porque si somos una Solamente Tenemos que estar ahí Todos Este Entonces El día que nosotros Lleguemos a la aceptación De que todo lo que existe Somos nosotros mismos Y que lo aceptemos Y lo amemos Cuando ya no sintamos Miedo de nada Ni de nadie Y amemos Todo lo que existe Ese día Habremos recobrado Nuestro ser Nuestra santidad Y sabremos Y estaremos Realmente conectados Conscientemente Con nuestra mente Y en ese proceso Estamos Nos puede llevar Un segundo O muchos años Depende de la intención Que le pongamos Y vamos A nuestras prácticas De liberación Comenzamos Por Liberar a nuestro cuerpo De todas las tensiones Y vamos A concentrarnos Hoy Solo En respirar Y nos Observamos Simplemente Sentimos El aire Cuando entra Por tu fosa Nasales Y cuando Sale Vamos Vamos A quedarnos Algunos minutos De silencio Observando Eso Nada más Y verás Como tu cuerpo Se va relajando Cuando tu mente Comienza A liberarse De las tensiones Practicamos Ahora Uncro Viva ход Por tu fosa Zoom Ya Z Gracias. Ahora observa todo el cuerpo, lo escaneas y te vas a dar cuenta cómo has soltado. Vamos a tu mente y le pedimos a nuestro maestro interno, lo invitamos a que nos guíe, a que nos proteja y a que vaya delante de nosotros, alumbrándonos el camino. Le pedimos su ayuda para ver el punto de luz. Y en ese punto vamos a entregar los pensamientos. Gracias. 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 Nos dirigimos con nuestro maestro interno a nuestro altar interior. vamos hacia la luz y entramos en un estado de calma total, de profundidad. y a medida que nuestra mente entra en ese estado de paz, vamos sintiendo la luz y nos movemos en ese nivel de conciencia, donde estamos en perfecta calma, donde estamos en perfecta calma y en total tranquilidad. Y llegamos. a ese nivel, donde la mente es sanada, donde la paz es total. y allí estoy en presencia de la voz que habla por Dios, de mi guía, de mi hoy comienzo a revisar cuáles son las formas con las cuales yo invoco a la muerte. y le pido a mi maestro ayuda para poder verlas reflejadas en mi mente. debajo. y ahí supo por diario. y hay supo por diario. y ahí supo por diario. y ahí supo por diario. Gracias. Y ya las tengo en mi mente. Y en este instante pienso en un problema que tengo. Y puedo precisar cómo veo ese problema con la mente del ego, con la mente separada. ¿Cuáles serían los pensamientos del ego con respecto a ese problema? Y cuáles serían sus resultados, la forma como quisiera que ese problema terminara desde el punto de vista del ego. Y entregamos a nuestro maestro interno esta situación. Ya sabemos que tiene un propósito, que había ventajas aparentes que quería tener con ese problema. Y que también era una forma de venganza. Ahora observo, la solución del problema desde el punto de vista del ego, beneficia a unos y es pérdida para otros. Entregamos esa situación de corazón. Pedimos ayuda para que podamos verlo de otra manera. Porque todo sucede para nuestro beneficio, si así lo queremos ver. Pedimos que sea corregido en nuestra mente. Y para corregirlos, entiendo que este problema desde la perspectiva del ego es un castigo por algo que hicimos. Pedimos ayuda al amor divino para poder perdonarnos por haber deseado esta situación. Pedimos, entregamos la situación por la cual el ego nos está castigando. Pedimos, entregamos la situación por el ego. E invito a mi maestro interno a que ahora pueda resolver el problema siguiendo la voluntad de Dios. La solución del ego no es la voluntad de Dios. Yo pido ver la voluntad de Dios. Y vamos a ver cuáles son los pensamientos que Dios quiere que piense. Y al haber entregado los pensamientos del ego con respecto a ese problema, en mi mente se abre la opción de recibir los pensamientos divinos. Y nos vemos con una acción proveniente de la voluntad de Dios. La voluntad divina para ti es que tú lo resuelvas de esta manera. Gracias. Gracias. Y nos vemos con el problema resuelto, actuando como Dios desea que actúe. Y sintiendo tus emociones de felicidad, de alegría, de seguridad, de paz, con ese problema resuelto. Y te vas a ver así, hoy, todas las veces que puedas, durante todos los días siguientes, hasta que esa acción se cumpla en tu vida. Es la lección aprendida. Y así recordamos que la voluntad divina para nosotros es la vida. Y la vida es alegría, es felicidad, es paz. Porque reconocemos nuestra verdadera identidad, somos tal como Dios nos creó. Y nos vamos a tomar unos minutos de silencio para sentir el ser de luz que somos. El ser de luz, cuya verdad es ser una extensión de Dios. Recuerda que Dios crea extendiéndose sobre sí mismo. Y tú eres una creación divina. Tú eres un milagro de amor. Vamos a sentir esa luz. E invitamos también a todos los personajes de ese problema a que estén bajo esa luz. Y a que podamos sanar nuestra mente para recordar que todos somos hijos de Dios. Y que en esta luz somos la vida que compartimos con Él. Te invito a sentir la alegría, el regocijo y la paz que se derivan de sentir nuestra verdadera identidad. Guardo silencio a partir de ahora. ¡Gracias! Gracias. 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 Y con la conciencia de que somos luz, de que tenemos todo y somos todo, venimos a este sueño, desde aquí bendecimos este mundo fabricado por nuestra mente separada. Gracias. Activamos la presencia de Dios en todos los seres vivientes. Observo mi cuerpo físico y también activo la presencia divina en cada una de sus células. Gracias. Gracias. Agradeciéndome la posibilidad de sanarme a través de mi luz y de sanar este cuerpo. Gracias. 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 Este feliz es la condición para mantenernos en la frecuencia de nuestro maestro interno. Hasta pronto. Hasta pronto.